Nosotros, por lo que apostamos en la adherencia y en múltiples y en otras circunstancias, sobre todo es por un nuevo modelo de trabajo. Para nosotros una sanidad poderosa requiere relaciones poderosas, una forma de relación y de asistencia diferente en la que el farmacéutico, como uno más, colabora y no solo colabora, trabaja de forma coordinada, que yo diría que es un paso más a la colaboración con los pacientes, fundamentalmente, y, por supuesto, con todos los profesionales sanitarios y con la administración pública. Entonces necesitamos un nuevo modelo de asistencia diferente.